Música Dedicó este canto a una mujer bonita Dedicó este canto a una mujer bonita La culpa de esta cumbia, la baila los cumbia feos La culpa de esta cumbia, la baila los cumbia feos Música Y ahí va, para el que no conoce Pero escucha su nombre El tío del sur, Bruno, Vitor, Parané Música Eres una estrella, tu sonrisa es media luna Eres una estrella, tu sonrisa es media luna Voz melodiosa, alegra, mujer hermosa Voz melodiosa, alegra, mujer hermosa Música Y simplemente, diferente, el triple M Hasta San José de San Hoy, hoy nomás Música Y escúchalo Paúl González Música Dedicó este canto a una mujer bonita Dedicó este canto a una mujer bonita La culpa de esta cumbia, la baila los cumbia feos La culpa de esta cumbia, la baila los cumbia feos Música Con el impacto de la cumbia Grupo Alba Música 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 Música